Hay momentos en los que hasta un Moai necesita llenarse de mucha actitud. Momentos en los que Trident es tu mejor aliado. Por eso hicimos un Trident con microcapsulas para que mantengas el sabor y la actitud por mucho más tiempo. Trident, más sabor por más tiempo y sin azúcar. Hay momentos en los que hasta un Moai necesita llenarse de mucha actitud. Momentos en los que Trident es tu mejor aliado. Por eso hicimos un Trident con microcapsulas para que mantengas el sabor y la actitud por mucho más tiempo. Trident, más sabor por más tiempo y sin azúcar. Gracias por ver el video.